Música Música A los palas de la clase, que se miran unos de una, le dije a mi camarada que la clavara bien en las botas, a más de nuestra vida, sin control y disminuyen, y que saben todos los cuantos, ¡Camarada, fuera de la calle! 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 ¡Camarada, fuera de la calle!